Yo creo que el partido se nos ha complicado en una acción puntual, creo que el peso del partido lo hemos llevado bien. Hemos salido con un planteamiento intentando reforzar un poco el centro del campo. Creo que lo hemos hecho, nos ha faltado un poco quizás de, pues, más de presencia en el área, más de terminar en campo controlio, terminar malas acciones, ser más determinantes. Jugar en campo contrario y no ser determinante en momentos puntuales, pues, conlleva que sí, que está con el dominio, que está tal, pero no termina de aclarar. Yo creo que el gol ha sido el reflejo de eso, ¿no? De que en campo contrario hay una acción determinante y puntual que decide un poco todo el transcurrir del partido. A partir de ahí hemos buscado, hemos intentado tener dos laterales más ofensivos, a ver si éramos capaces de abrir un poco más el campo. Metiendo a los extremos y teniendo dos referencias, buscando un poco que esos centros hubiesen jugadores para arrebatarlo. Y, bueno, quizás eso también conlleva un riesgo, ¿no? Que es que ellos pueden correr, y corriendo, pues, eran, se sentían cómodos en la segunda parte. Vale, un partido ha sido así. Tendremos que seguir compitiendo, tendremos que seguir haciéndolo más fuerte. Bueno, pues, van dos partidos de liga y quedan 40 partidos de liga. Por lo tanto, evidentemente no podemos estar satisfechos porque hemos perdido. Pero sí que, sí que hemos buscado soluciones, sí que hemos, tengo una plantilla completamente comprometida. Por lo tanto, estoy convencido de que, bueno, que este inicio de empate en casa y derrota en un campo complicado, pues, pues, entra dentro de lo que puede ser una competición sin darle más importancia. De hecho, yo creo que hasta esa acción determinante del extremo y tal, que la pone y el otro la remate y tal, hasta ahí, yo creo que nosotros estamos mucho más asentados en el campo. Bueno, en el póster, en acciones de heredia con muchos centros, varios robos. Estoy convencido que, bueno, sigue eso. Pero es que, al final, todo eso, si no se traduce en algo, no vale nada. Vale, quizás eso es lo que tenemos que mejorar. Bueno, ese dominio, esa, ese, bueno, ese peso de partido que llevamos, lo tenemos que traducir en acciones determinantes, sobre todo en campo contrario, ¿no? Evidentemente, bueno, que el rival lo haga en un momento puntual, pues, las cosas pasan. ¿Qué le ha parecido el crudo constitucional? Me parece que está muy bien entrenado por Jesús Galván, que tiene muy buenos jugadores de tercera división. Y que puede pelear por todo. ¿Cuánto físico ha tenido que ir por él? Físico, yo no creo que hayamos terminado tan mal. Quizás, ¿lo dices porque esa determinación puede venir por el físico? No, porque el rival no es un jugador, es que se lo ha hecho sobre el campeón bastante avanzado, el paso de Bello, por ejemplo. Sí, pero ha mejorado con respecto a la temporada, al partido anterior. Creo que ha estado mejor. No, yo creo que Bello no ha estado especialmente mal. No lo he visto, quizás al final lo he visto un poco más cansado, con menos proximidad, pero dentro de la tónica habitual no he visto a Bello especialmente mal. No, no he visto que haya faltado un físico terrible. Creo que incluso ellos, los extremos de ellos ya se quedaban descolgados cuando subían nuestro lateral. No, no, en comparación con los demás, creo que, bueno, que podemos estar mejor, seguro que vamos a estar mejor. Seguro que vamos a estar mejor, pero no ha sido algo alarmante el físico. No creo que hayamos perdido por el físico. Hemos perdido por eso, por una jugada puntual y porque no hemos sido quizás en los últimos metros determinantes y más de arborno. Hay que tener un poquito más de veneno a la hora de acabar la jugada. ¿Han encontrado el medio del campo que quería? ¿Con los campos totalizados en el inicio? ¿En el inicio? Sí, bueno, en todos los partidos, en el centro del campo. Bueno, el centro del campo ha variado. Sí, sí, en la segunda parte. No sé si han encontrado con el equipo que ha sacado al inicio ese domingo en el centro del campo, pero ha cambiado. Vale. Vamos a ver, hemos empezado porque queríamos ganar el 76 en el centro del campo. Esto lo hemos cambiado porque necesitábamos un poco más de presencia dentro del área con Javi Casares. Por lo tanto, no podemos jugar con Javi Casares, con tamaño, con el condicionante del centro del campo. Pusimos a dos pivotes y lo hemos vuelto a cambiar para intentar darle un poco más de frescura con Adri y con Jorge Reto. Eso ha ido un poco la evolución del centro del campo. El conllevar, los cambios que se han producido en el centro del campo conlleva también que se tengan que cambiar un poco las bandas. No ha sido el centro del campo simplemente, hemos cambiado los dos laterales, lo hemos cambiado. Hemos intentado meter laterales mucho más profundos y hemos jugado unos 20 minutos con bandas a pierna cambiada. A ver si éramos capaces de meter un poco más de presencia dentro del área. Esa ha sido un poco la evolución que hemos llevado. ¿Te ha gustado el centro del campo? Pues en cada fase se ha jugado de una manera. Me ha gustado unas cosas y no me ha gustado de otras. Ya te digo que en el primer centro del campo con los tres hemos tenido poca presencia en el área. En el segundo centro del campo hemos tenido un poquito más de presencia en el área con Casares. Pero se nos ha hecho un poco largo. Es decir que cada vez que hemos jugado hemos ido buscando lo que está claro que en el fútbol si quieres ganar mucho una cosa tendrás que perder otra. Si metemos a cuatro en el centro del campo por dentro con cuatro pivotes pues está claro que las bandas las tenemos que tener descubiertas. Si quieres ganar mucho el centro del campo lo mejor estás quitando muchos puntas. Es decir, cada idea que se va teniendo se van buscando soluciones en función de lo que se cree que podemos aportar o que está faltando. No quiere decir que estoy contento con el centro del campo, vamos a la semana que viene o da igual. No, no. Un poco en función de cómo vaya el desarrollo y de cómo vayamos buscando las soluciones que se plantean. Y creo que con un partido y una derrota, ¿encara la semana con preocupación o...? Creo que no me has escuchado domingo cuando he dicho tranquilidad cero. Si te digo que tranquilidad cero y ahora me dicen que si estoy preocupado, entonces no, no me estás escuchando. Claro, vamos a afrontar la semana pues jodido porque hemos perdido un partido. Yo vengo ahora del vestuario y la gente está, me cae con la mata, tan, tan, seria. Pero he empezado diciendo que van dos jornadas y quedan 40. Una barbaridad. Una barbaridad. Un inicio de un empate en casa ante un buen equipo y una derrota fuera ante un buen equipo. Bueno, pues no pasa nada. Y yo, por ejemplo, en Navidad, en Sanluqueño, el año pasado estaba el décimo, el doce o el catorce. Y ha sido el único que ha ascendido de los cuatro... Tranquilo, tranquilo. Estamos bien, vamos en... Nos gustaría tener mejores resultados, pero veo una plantilla completamente comprometida, una buena plantilla. Y creo que todo lo que sea sacar un juicio de valor fuera del contexto en el que estamos, creo que no nos conviene. Gracias. 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 Gracias.